Hola chicos, se acaba de generar la polémica más grande de los juegos NFT con el Farming 2.5 en el juego PBU Plantas vs Undead. Así que en este video voy a tratar de develar cómo quedaría la rentabilidad o la posible ganancia mensual para poder quedarnos dentro del juego y poder sacarle el mejor provecho. Así que, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a cualquier otro mundo financiero en este canal! Así que si les gusta todo ese tipo de contenidos, este es el canal para ustedes. Pueden considerar seguir el canal, dejar su campanita activada y dejar su lindo like. Bueno, vamos al grano. Quiero que me entiendan y quiero que sean concisos o seamos concisos analizando y estructurando cómo quedaría el tema de las ganancias. Miren, actualmente, ¿qué gastamos nosotros o los objetos que vamos a gastar dentro del juego? ¿Cuáles son? El agua, el cuervo o el espantapájaro, la maceta, los saplings y la mama. ¿Cuántos usos tiene el agua? ¿Cuántos usos tiene el cuerpo? ¿Cuántos días dura? ¿Dura tres días de uso? La mama, seis días de uso. Voy a sacar este cálculo no con 30 días, sino con 36 días. ¿Por qué 36 días? Porque con este cálculo, estos son los días que tardamos en tener nuestro primer NFT. Así que con esta estrategia, ustedes van a tener en 36 días su NFT. Esto, hago la aclaración, no es un consejo de inversión. Así que antes de meter dinero en cualquier juego, hagan su análisis primero y ustedes tomen su decisión de entrar o no entrar. Yo solo estoy explicándoles la manera como quedarían las rentabilidades actualmente dentro de PBU. Y esto, si dentro de los desarrolladores del juego no cambian las reglas de farmear o las reglas de juego, diríamos, de otra manera. Entonces, total 36 días para tener nuestro primer NFT. Ya les voy a decir por qué. Días 36. Agua por día, 12. Cuervo, dos por día le puse. Macetas serían 66 macetas en esos 36 días. Y plantas serían 66 plantas en esos 36 días. Espero estar correcto y espero no estarme equivocando. Si me equivoco en algo, pues lo pueden colocar en los comentarios también. ¿Cuánto nos gastaríamos por día? Serían 432. Ese sería el tema de gastos. 432 gotitas de agua. Cuervo, nos gastaríamos 72 cuervos. Nos gastaríamos 66 macetas y nos gastaríamos 66 plantas. Ahora, costos de LE. ¿Cuánto nos costaría tener estos 432 gotitas de agua? Serían 250 porque cada agua nos da 100. O sea, que necesitaríamos 5. 5 por 5 son 25. Cuervo, nos cuesta 20 cada cuervo y cada cuervo trae 20. Necesitamos 72. Entonces, nos tocaría comprar 80. ¿Ok? Y 2 por 4 serían 8. ¿Ok? 2 por 4 serían 8. Compraríamos 4 cuervos. Costos de LE serían 3.300 nos gastaríamos en las macetas y en las plantas nos gastaríamos 7.200. Todo este mantenimiento de agua, de cuervo y de maceta nos da un total de 3.630 por los 36 días. Y las plantas por 36 días nos darán un gasto de 7.200. Este mantenimiento que sería agua, cuervo y maceta más el gasto de plantas nos da un gasto total de 10.830. ¿Cuáles son nuestras ganancias o nuestra rentabilidad? El sapling nos va a dar en los 36 días 15.000 LE. La mama nos va a dar 5.100 LE. ¿Ok? Y ahora falta el tema de la misión diaria que ahora va a ser irnos a un árbol del mundo o al árbol principal. Y ese árbol es el que hay que regar. Yo le puse que nos den 30 LE, le bajé de 50 a 30 para no ser avaricioso. Le coloqué 30 y me daba un total de 1.080 LE por 36 días. ¿Ok? Total de esta producción del sapling, de la mama y de la recompensa 21.180. Y aquí hacemos la diferencia. 21.180 de ganancia menos 10.830 de gasto nos da un total de 10.350. Entonces, a los 36 días podríamos comprar nuestra primera NFT y nos quedarían 350 para iniciar nuevamente. Ya sea con un sapling o con una mama. Ya eso queda a criterio de ustedes. Entonces, con los 10.000 LE ya podríamos comprar nuestros 100 saplings para comprar nuestra primera semilla y poder tener nuestra primera NFT. Recuerden que necesitamos 4 PBU cuando vamos a abrir una semilla. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. No podemos retirar, no podemos hacer nada. Así que para poder retirar necesitamos esta primera NFT. Y recuerden que gastaríamos más. Si queremos retirar esta planta o queremos obtener nuestra ganancia de LE, nos van a hacer la diferencia de por un PBU, nos van a pedir más LE. Es decir, que se nos depreciaría nuestro precio del LE o nuestra cantidad de LE. Tenemos que dar más LE para poder tener un PBU. Entonces, ¿yo qué hice? Pongamos dos meses. Dos meses no. Pongamos el tiempo que necesitamos para poder tener nuestros 2 NFT y poder sacar nuestro 100 LE por un PBU que sería lo normal que estaríamos ganando actualmente o lo que podríamos ganar cuando salga el farming 2.5. Esto si no cambia, como les dije ahorita, el juego o las reglas de juego de los chicos de PBU. Ahora, ¿días para conseguir dos plantas de NFT? 72 días. ¿Cuánto es en meses? 2,4 meses. Como quien dice, dos meses y dos semanas. ¿Ok? Dos meses y dos semanas. 72 días. Ahora chicos, esto sería nuestra rentabilidad para poder tener nuestros 2 NFT. Si ustedes quieren o venden el NFT en el Marketplace, que les estaría también generando una ganancia porque si ustedes quieren esperar esos 36, perdón, 72 días y vender sus 2 plantas, pónganle a 90 por cada planta, son 180 PBU. Ahora, pónganle un precio bajo al PBU, pónganselo a 18 como mínimo. Creo que está más bajo en este momento, al momento que grabo este video. Así que eso les estaría dando mensualmente una ganancia de 3,000... Mensualmente no. En esos dos meses y medio, 3,240 LE. Es muchísimo más, muchísimo más de lo que ganamos actualmente farmeando. Es muchísimo, muchísimo más porque farmeando de la manera normal como veníamos haciéndolo. A excepción del evento de los Aplies, estábamos ganando de 1,000 a 1,500 dólares mensuales. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren o venden el NFT o siguen retirando sus LE de manera normal cuando tengan sus 2 plantas. Esto, si no cambian el tema, que después haya que tener más plantas o que después haya que tener entonces un terreno permanente o plantas permanentes o más plantas permanentes. Ya eso queda a la suerte. ¿Ok? Por eso les digo, esto no es un consejo de inversión. Aquí ustedes tienen que hacer su propio análisis. Chicos, no es más nada por el momento. Si tienen dudas, escríbanle ahí en los comentarios para poder responderles en un próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Recuerden dejar su like. Chao, chao. Chao.